¿Quieren entonar una cancioncita en quechua? ¿Ya? Yo voy a cantar primero, ustedes escuchan y todos cantamos, ¿ya? En el momento donde yo digo, Yachtayayba, ¿qué quiere decir mi pueblo? Cada uno de ustedes en su cabecita va a mencionar el nombre de su pueblo, ¿ya? Si Dios permite, iremos a nuestro pueblo a disfrutar, ¿no? De las cosas maravillosas, ¿no? Que Dios, ¿no? Ha podido derramar, ¿ya? A ver, con las palmitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!